Para mí que no buscara, diga si tú, con ti quieres bailar con el sol, que va a ser asombroso, oh, 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 oh. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, que va a ser asombroso, oh, 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 oh. Nuevamente un aplauso un poquito, que se escuche, familia. ¡Aplausos! 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 Comenzamos, chicas Vamos a trabajar,�parune Y tus Hilfe Vamos a ver Cuando bailan con la familia Este tema es cuando bailan con todos los familiares Que nadie se quiere de quieran outht vídeo Ynergo Para bailar y�� Para bailar con naturalidad conforme diré y el fin por este, bailando con la regla de noche, con la silenita quinceañera. Adiós, familia, avanzamos con nosotros, nos vemos, por supuesto, noche de quince años. Padre, bueno, vamos a empezar por este tema, con este menú, nosotros seguimos saludando, seguimos en esta gran celebración, festejando los quince años de este, con este tema, mi gente, para que siga bailando, la invitación cordial. Para los que van a llegar, nos han dicho, déjense, y déjense desde allí, acomodense, leen un cuacito para que disfruten de esta gran celebración, y, por supuesto, también reciba un saludo cordial de parte de todos nuestros amigos atrapados, quienes están contentos, que está regresando en este baile, este local. Me va a cuenta, se está reconociendo aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.